Hola chicas, ¿cómo estamos? Bueno, pues os traigo ahora la comprita de Masidía. Deciros que tampoco quiero comprar mucho porque lo que voy a estar va a ser una semana. Y tampoco nos quiero después cargar mucho para allá, para casa. Os lo voy a enseñar y ya vemos, vamos viendo. En Masidía he gastado 59,15. ¡Qué vaya tela! Las patatas estas light, campesinas. Hemos comprado estas porque las rojas nos gustan mucho. Pero esta también está muy buena, tiene un saborcito muy bueno. Estos son conos de maíz de la marca Díaz. Tengo que deciros que por aquí el Masidía es estupendo. He visto la parte de los productos Bonté, estupendo. Vamos, bien puesto, todo muy bien organizado. Hay de todo, de todo. Lo que no hay en el mío de allí, vamos. Me ha encantado. La parte de Masidía, de productos, de perfumería. Y todo eso, vamos. Tratos de plátanos de Canarias. Los de Canarias que estaban a 99 el kilo. Estaba muy bien, estaba muy bien. Dos paquetitos de esto de Díaz. Por las tardes. Un quesca por las tardes. Con la cabeza sobre. He comprado. He comprado mayonesa. Mayonesa de esta prima. De plástico. Como digo yo. He comprado este que es un cóctel que viene en aceitunitas, viene en cebollitas, viene en pepinillos pequeños. Y esto a mí me gusta. A mi familia no. Pero a mí sí me gusta. De vez en cuando esto para almorzar. Me gusta ir picoteando ahí un poquito. ¿Vale? Fantas. Fantas. He comprado. Fantas. Coca-Cola Light. Esta cosa la conoce ahí de sobra. Vamos de sobra ya. Tónica Suez. ¿Vale? Tónica Suez. Que me gusta siempre tener también tónica. Agua mineral. De esta de Solán de Cabra. La botella rosa. Digo, anda, mira que mona. Va a frigorífico. Así que le vamos a comprar esa. Después también palomitas de esta. También para por las tardes. Por las tardes de vez en cuando. Con picoteo. Esto así fue el pozo. Está muy bueno. Este fuez está muy bueno. Se corta rodajitas finitas. Está muy rico este fuez. Cuesta dos euros. Pero está riquísimo. Este fuez lo compramos nosotros mucho. Porque nos gusta el sabor que tiene. Y el punto de sal que tiene es muy bueno. Este es paté de atún. De marca Día. Que debe estar muy rico. Muy rico, muy rico. Lo recomiendo porque ya lo he comprado dos veces. Y nos gustó. Y ahora hemos repetido otra vez. Leche semi. Lo he comprado de marca Día esta vez. Esta no la conozco yo. Pero voy a ver cómo es. Patatas. Patatas. Patatitas. Muy buenas también. Venían muy buenas las patatitas. Venían 3 kilos. Y valía 1.99. Creo que estaba. Y agua. Aunque dice que el agua de aquí es muy buena. Yo siempre compro agua mineral. De marca Día. He comprado dos garrafas. Dos garrafitas de agua mineral. Porque la verdad que... Que no sé... No nos fiamos del agua del grifo para beber. Así que bebemos de esta mineral el tiempo que estamos aquí. ¿Vale? Bueno, pues mira. Esta ha sido mi complita del Macidía. Ah, no, no. Perdonen un momentito. Perdonen. Pero eran más cositas. Lo que pasa es que lo había guardado yo antes en el frigorífico. Porque lo compré esta mañana. Y ahora estoy grabando por la tarde. El queso estela hay para untar. Que también lo probamos. Está muy bueno. Nos gusta mucho. Los danoninos estos de bebé. Que estaba la segunda unidad al 50%. Creo que era. Así que he comprado dos. He comprado dos. El jamón cocido. Este. Que también vuelvo a comprarlo. Porque era muy bueno. Lo que lo he encontrado allí. Ha sido el... El bacon de marca Día. Que estaba muy bien. Tenía muy poca pringue y eso. Pero no lo he visto. Así que me he quedado sin comprarlo. Pechuga de pavo a las finas hierbas. También está muy... Tenemos buena pinta también. Las quesadillas de pollo braseado y mozzarella. También están muy buenas. Estas quesadillas están muy buenas. Traen por aquí una salsita. Y está muy rica, muy rica. Te las recomiendo. Porque ya varias veces las hemos comprado ya. No muchas, pero varias veces sí. Y hemos comprado pues burritos de estos flautas de bacon y dos quesos. Y de york y dos quesos. Hemos comprado también estas flautas para ver por las noches. Comerlas por las noches. Y también salsita de esta de... De viene con queso. Vienen tres paquetes. Tres paquetes vienen. Muy bien. Queso light. Este de marca Día. Que ya también lo he comprado otra vez. Y estaba muy bien. Muy bien, muy bien. El queso gouda. De marca Día. Que también está muy rico. Vienen muchas lonchitas. Vienen muchas lonchitas. Y está muy rico, muy rico. Lo recomiendo. Quesito... Babi Bell. Babi Bell, ¿no? Las cosas de las niñas. No, las niñas. Que les gustan estas cosas. Así que dos. También había la segunda unidad, 50%. Una masa de hojaldre. Por si hago aquí alguna hojaldre. Algún... Como una empanadita o algo así. He comprado también dos pizzas. Una de jamón y queso. Que tengo que decir que es la que me compré. La que compré la semana pasada. De carbonara. Está muy rica. Muy rica. Y esta de barbacoa. Esta me gusta a mí. La barbacoa me gusta a mí. Estaba muy rica. Yo no esperaba. Son pizzas frescas. No son congeladas. Y yo no esperaba que estuviera tan buenas. Pero tienen un pan muy finito. Y están muy buenas, muy buenas. Y después... Pues queso este. He rallado a cuatro quesos. Que también esto repito con él. Porque también nos ha gustado. Y va a ir muy bien. Y por último. Que creo que es por último. Voy a comprar este jabón de las manos. Viene en plástico. Porque... Dice que así es más económico. Porque no tienes que comprar el bote. Como ya tenemos bote de sobra en casa vacío. Y se van reponiendo. Pues mira. He comprado este. Que es de almendra y miel. Lo he visto a 85 céntimos. Muy bien de precio también. También lo hay en bote con su dosificador. A un euro. Tampoco está mal. Pero... De este. Lo había de aceite de oliva. Lo había de aloe vera. Había este de almendras. Había varios. Sensitivo. También había uno blanco. Había varios. Yo he elegido este. A ver cómo va. Viene medio litro. Y está muy bien por 85 céntimos. Está muy bien. Para reponer después. A los botes que tengamos en casa. En el lavabo. Así que... Esto. Yo no lo he visto nunca tampoco allí. Así que en este... En este Dimas y Día. Sí lo había. Estas cosas. Y además había muchos productos. Que yo... En el mío. No lo he visto nunca. Supongo que a lo mejor es porque sea mayor. O porque hay algunos sitios. En algunas provincias llega una cantidad de cosas distintas a las de otros sitios. No lo sé por qué. Pero he visto cosas. Y ya os digo. Los productos Bonté me han encantado. Vamos. Para ahí otro día. Pasa que no me hacen falta ahora mismo. Pero para ahí otro día he probado varias cosas. Porque el desmaquillador de ojos bifásicos. Que era 1,69 creo que estaba. Que dicen también que comentan que es muy bueno. También lo había. Vamos. Que ya os digo. Que había muchísimas cosas. Muchísimos productos. Que nada. Que ya los he ido probando poquito a poco. Bueno, pues deciros que descanséis. Que descanséis todo lo que podáis. ¿Vale? Que aunque tengamos obligaciones y cosas en la casa. Y mandados y esto y lo otro. Pero que intentemos descansar por lo menos esta semanita. Que nada. Os deseo que estéis todas muy bien. Que lo paséis muy bien. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Un besito para todas. Y muchas gracias por verme. ¿Vale? Venga. Venga. Venga.